¡Suscríbete al canal! Esta actriz ha sacado sus trapitos al sol ante la prensa, hay quienes de hecho consideran de mal gusto que Leticia Calderón hable mal del padre de sus hijos, principalmente cuando este pues no puede defenderse, sin embargo eso no detiene ya a la actriz, quien de hecho ya lo acusó en varias ocasiones de faltar a sus deberes como papá. Y es que vamos a ser sinceros, por muchísimo tiempo Leticia Calderón se quiso quedar callada, después del sufrimiento provocado por la infidelidad de Juan Collado, la cual cometió en su contra con su actual esposa la actriz Yadira Carrillo. Sin embargo esto ha desatado muchísimas críticas por parte de algunos medios de comunicación, por ejemplo el programa Suelta la Sopa, quienes han manifestado que las declaraciones de la actriz están total y completamente fuera de lugar, y que de hecho ni siquiera debería de hacerlas en estos tiempos en los cuales se necesita más unión humanitaria. Leticia Calderón ha acusado a su ex de no cumplir del todo con la manutención de sus hijos, Carlo y Luciano, y que ella ha tenido que esforzarse mucho más en el trabajo para poder solventar las necesidades que tienen. Y es que en una entrevista Leticia mencionó, por eso tengo que trabajar, siempre he ahorrado, toda mi vida, y ha llegado el momento de sacar esos ahorros. Y es que de hecho en alguna ocasión, la misma Yadira Carrillo insinuó que no tenía ni un peso, aunque ella por su parte tiene sus propios negocios, con los cuales ella ha sobrevivido durante estos meses en los que Juan Collado ha permanecido preso. Lo cierto es que por el momento, Leticia Calderón permanece como siempre al tanto de sus hijos, disfrutándolos al máximo durante este aislamiento. Mientras que Yadira Carrillo está a la espera de que se resuelva este asunto, la cual además de todo, ha declarado que su marido es un paciente de alto riesgo, ya que como está dentro de la cárcel, probablemente no tenga las mismas medidas sanitarias que nosotros podemos tener ante la situación actual que se vive en México y el mundo. Por otra parte, Yadira Carrillo no se quiso quedar callada y defendió con todo a su marido. Justamente la semana pasada, Leti Calderón afirmó que su expareja nunca ha celebrado el Día del Padre junto con sus hijos, además de recalcar que siempre ha sido un papá ausente. Ante estas declaraciones, Yadira Carrillo envió un mensaje visiblemente molesta. Y es que debido a que ya está muy cerca el Día del Padre, medios de comunicación le preguntaron acerca de esto a Leticia Calderón, ya que como la fecha está muy próxima y el abogado pues está encerrado, medios de comunicación le estuvieron preguntando a la actriz que qué iban a hacer en ese día, a lo que ella contestó, No, los niños nunca festejaron con él, yo acostumbraba a comprarle un regalo de parte de los niños y se lo dábamos cuando podíamos. Y es que justamente en esta entrevista, Leticia Calderón aseguró que tanto Luciano como Carlo ven en otros familiares la imagen paternal. Sobre esto Leticia Calderón mencionó, Figura paternal solo hay una, y es su padre, y ellos sí tienen papá, pero figura masculina. En primer lugar está mi papá, mis hermanos, Alex particularmente, que es el que está más cerca de ellos, mi asistente que me ayuda en algunas cosas, y pues nada más. Ante estas declaraciones, la también actriz Yadira Carrillo reaccionó molesta diciendo, Yo lo único que les puedo decir es que Dios es tan grande, que Dios pone en su lugar a cada persona en el momento justo. Dios nos pone a cada persona en nuestro justo y preciso lugar, y cuando más lo necesitamos. Finalmente Yadira Carrillo mencionó, que nadie hay que juzgar, porque solamente Dios se encarga y te pone en tu lugar. En muchas ocasiones Leticia Calderón ha reiterado que su exesposo convivía muy poco con sus hijos, y que era ella la que estaba muy pendiente de ellos. Agregando, lo repito, lo disfruto al 100%. Yo sí soy una mamá comprometida. A mí sí me da pena que existan mamás o papás que no están tan comprometidos con sus hijos. O les pese, lo puedo entender, pero no lo puedo justificar. Juan Collado fue recluido en prisión desde julio del 2019, y hasta la fecha ni Carlos ni Luciano lo han ido a visitar. En octubre del 2019, la actriz fue cuestionada al respecto, y explicó que es el mismo Juan Collado, quien tenía que requerir la visita de sus hijos, lo cual al parecer no ha hecho. Para finalizar su entrevista en ese momento, Leticia Calderón mencionó, Francamente lo tiene que solicitar él, y no lo ha solicitado. Entonces yo también ya me cansé de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono, y le dije que yo iba a respetar sus tiempos, pero que el día de mañana, entonces, él también tiene que respetar las decisiones de mis hijos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y diles aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estuvo bien que Leticia Calderón ya no se esté callando nada, y haya hecho estas declaraciones en estos tiempos? Además dime qué es lo que opinas acerca de lo que le respondió Yadira Carrillo. Recuerda que le puedes dar click en follow, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además de que le puedes dar click aquí abajo, en el botón de suscribirse, para que seas parte de nuestro canal de YouTube. Recuerda que subimos videos todos los días. Nos vemos muy pronto. Bye.